Vamos a terminar algo que no tenga que ver nada con internet Que es plantas contra zombies 2 Porque queremos terminar el mundo que nos queda Y vamos a pasarnos solamente amigos Solamente nos vamos a pasar el de nieve El otro lo dejamos para mañana, otro día Ok, capichi Siguiente que nos toca es este Bien Uy guapo Ok, aquí no nos dejan elegir planta, está bien Está bien, está bien, no pasa nada Vamos a ver por dónde vienen primero Ok, estos van directamente Entonces voy a poner hasta aquí y hasta acá Así escogerán A las papitas Bien ¿Cuándo teníamos sin jugar planta contra zombies? Ya tenía ganas Uh, lo hubiera puesto uno más adelante Para que... bueno, da igual Aunque parece que nos va a dar apuro de fuego No, esto lo tengo que haber puesto uno más adelante La puta madre No estoy pensando bien las cosas, eh No las estoy pensando bien Me da ansiedad A ver amigo, aquí es complicado ponerlo en orden, eh Es complicadito Esto por acá Esto por acá Y esto por aquí Aquí que vienen muchos Estamos otro acá Este por acá Oh no, me está tirando nieve este Sí, sí, o sea Esto es verdad O sea Aquí en estos niveles La simetría no existe O sea, puede existir Pero es complicado que exista Entonces, supongo que entienden Por qué no están simétricas las cosas Ya saben que yo soy una muy buena persona Que ustedes si quieren algo Eh No hay problema, lo hacemos Pero esta vez no Porque pues no No estamos comprados nosotros Nos lo están dando Ok Ok, agarramos esto Este por acá Seguramente son de los que insultan Cuando saben que botaste otra cosa Que ellos no querían Como que imbécil Se me olvidaban las ardillas esas Ni sabían que existían La verdad Esta por acá Simetría Simetría, amigos Cuando quédate les enseño Cómo ser simétricos Bien ahí Esto lo pone por acá Nada de igual Ya está Pisi pisi A ver Sobrevive y protege las plantas En peligro Que son esas Que son enojonas Y empujan Ok Las protegemos Las protegemos Vamos a agarrar lo mismo de siempre De hecho voy a poner esto A por ellos Y Vamos para allá, amigos Tenemos esto Para tener más dinero Y Me gustaría empezar Un habanero Pero no puedo empezar Con un habanero Porque el habanero Podría darle A todas esas plantitas No, pero, pero, pero ¿Qué haces? Rayo de mierda Ayuda aquí abajo Tú también Ay, Dios No Deo meo Abajo No matan Está acá Aquí voy a poner otro habanero No Uf Ya me iba a gastar Uno de este Pero, 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 pero 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 ¿Pero esto qué es? Cómete esto mejor Cómetela No Va a usar uno No Lo uso No Te comen Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Está acá Oh, oh Ok Se están defendiendo ahí Entre ellos Pero ¿Por qué viene hasta acá? Ah Ok Ok, lo bueno es que son solo tres oleadas Se van a comer al habanero No se lo comen Está perfecto así También está muy bien Y podemos usar Muchos De estas cosas, eh ¿Listos? Está acá Está acá Está acá Y está acá What the fuck Está súper fácil Esto, eh Con los juegos cerrados Podría pasármelo Esto no sé cómo funciona, eh Ah, creo que tiraban Hacia Hacia Así, miren Como hacia arriba Hacia abajo, ¿no? Entonces lo mejor Es ponerlos como así Más o menos Ahí, miren Damn, bro Ah, pero se me está Congelando ayuda Un habanero Un habanero Por favor Un habanero Por favor Un habanero Un habanero Es una cebolla Mi mamita Te van a comer Lo siento, eh No puedo hacer mucho Por ti Bueno, si Tal vez muere Tal vez no ¡Ay, no! Meus 2 Ahí está, ahí está Se mueren Se mueren No hay habaneros Al fin No, no se lo coman No Se lo comieron Ahí estamos Como esta es la última Voy a usar esto Voy a poner esto acá No sé por qué lo puse ahí Esto acá Ahí estamos Ahí estamos Estamos 10 de 10 ¿Pueden morir rápido Por favor? Gracias, gracias, bro Larga vida Al conter Y su habilidad En el plantas Versus zombies Soy un dios En el plantas Contra zombies Llamo al día 25 Me faltan 4 días Repetimos todo Porque está buenísimo Ah, ¿para qué? No puedo usar Soles O sea, me ha limitado Cuento una triste historia Estaba en la cola de 2B2T Estaba en el 4 Y se me cayó el internet justo Bueno, no pasa nada No te pierdes de nada Con ese server Yo creo que Es un server Que la gente Simplemente entra Por tanto bidón Que han visto Pero en verdad El server es muy malo Pero malísimo Ahí no, ¿qué? A ver ¿Cómo puedo gastar esto aquí? Ahí todos se quedan Quietos Otras puedo gastar más Ahí está Se quedan quietos What the fuck ¿Por qué no tiras Tras al mismo tiempo? ¿Qué le pasa? Ok, ya mueran todos Estoy cansado Mueran WTF Me pareció En recomendados Uno tuve ¿Un qué? ¿What the fuck? No preocupes, amigo Estarás bien Mátenlo, por favor No Bueno Le faltaba un golpe Un golpe Un golpe Ok Vamos a derrotar a este Easy peasy Los bosses son muy fáciles Ah, no Pero eso te congela Y lo voy a congelar a él ¿No? Para que me ataque más rápido Ahora La puta madre No puede ser Bueno, que se vaya a él No importa A nadie le importa A ese A ese sí A ese sí me importa un poco Ok No, no No estamos mal No estamos mal Ese no pasa nada Tampoco pasa nada Este acá lo voy a empujar poquito Y ahora voy a empezar a pegar ahí Vamos En verdad esto se mata muy fácil Miren No quiero decir nada Pero se mata muy fácil No, vamos a aprovechar el pay to win A la mierda De eso se trata la serie No sé por qué no estoy usando pay to win Miren, miren, miren Ahí está ¿Ven? Empújalo Ahí está Ese no es muy efectivo ahí Pero bueno Ahí dio ponerlo Vamos Ya vamos a ganar Vamos Más pay to win Más pay to win Tengo todavía mucho dinero Tengo todavía mucho dinero 49 mil de dinero tengo Y me gasté 3 mil Dios No hay nada que se hacía poner Esto acá Esto acá Hola PTO Ya cuatro mensajos en este canal Solo te quería decir Que si le podías mandar un saludo A mi amigo Benito Camelo Es un gran fan Amigo Si hubiera hecho esa broma En 2010 Hubiera caído Pero bueno Un saludo para tu amigo Benito Camelo Ojalá No se les ocurra a ustedes Tener hijo Y ponerle así a su hijo Por favor O sea Me lo imagino teniendo un hijo Poniéndole Benito Camelo Y reírse de él Cuando tenga 12 años Y entienda todo Es que me lo imagino perfectamente A como somos ahora mismo ¿Puedo ganar ya? Gracias Alex Ander Por este premio Por el primer estado Se agradece mucho amigo Gracias Amigos Hemos ganado Este mundo Tan maravilloso Y frío Ahora vamos A jugar El próximo Pero en el próximo episodio Espero que les haya gustado esto Si les gustó Denle a quesito Ya saben que esto es una serie Estamos haciendo un capítulo por mundo O un mundo por capítulo Creo que se dice mejor Entonces sí Nos vemos En el próximo episodio En el mundo de Vamos a ver de qué Que aún no sabemos Aún no sabemos ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ciudad perdida 32 mundos hay aquí Modo 32 lugares Para pasar No sé cómo se le dice Pero sí Likecito amigos Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!